Hoy hemos cambiado esa realidad, controlando estos centros de detención. Nuestros policías y militares han jugado la vida para retomar el control de los centros carcelarios. Por ello quiero hacer un reconocimiento público y un agradecimiento por su profesionalismo y valentía. Los resultados están a la vista. Los medios de comunicación y las redes sociales han evidenciado cómo lucen hoy las cárceles. Limpias, ordenadas y con disciplina. Ahora hacen ejercicio, cantan el himno nacional. Eso no se había visto en este país en décadas. Además, las personas privadas de libertad están recibiendo educación en valores cívicos y haciendo deporte. Algo nunca antes visto en la historia. Vimos cómo un grupo terrorista se tomó Tese Televisión, que no solo es un canal, es una empresa del Estado. Lo logramos neutralizar, logramos acabar con la amenaza y dimos un golpe fuerte y una imagen importante, ya que todo el mundo vio cómo actuamos, cómo lo hicimos y cómo resolvimos el problema. Vimos cómo con un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado, las dos primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Hemos realizado dos mil cincuenta intervenciones en los centros de privación de libertad. Extendí también el estado de excepción por treinta días porque es necesario, no porque quiero, es necesario. Fue una decisión muy dura porque también necesitamos levantar el turismo, levantar la economía y eso, pues vamos a mejorar eso sí, los horarios, el toque de queda, para que la gente pueda trabajar, la gente pueda vender sus productos, la gente pueda prestar sus servicios. La naturaleza transnacional del delito exige inexorablemente la acción común de varios países para garantizar una protección efectiva contra este fenómeno criminal. En este contexto, la Fiscalía General del Estado ha desplegado esfuerzos significativos conforme se lo ha ido exponiendo durante estos días en las mesas para combatir eficientemente la delincuencia en todas sus formas, reconociendo la naturaleza transnacional de este tipo de criminalidad. Por ejemplo, con Italia se ha conformado un equipo conjunto de investigación como consecuencia del flujo de información concretado. Es la primera vez que el Ecuador conforma un equipo conjunto de investigación con Italia. Se han llevado a cabo grandes investigaciones que han concluido a través de la aplicación de técnicas especiales de investigación, así como de investigaciones paralelas. De manera simultánea, instituciones como Eurojust, red de cooperación a la que la Fiscalía se incorporó desde el 2021, han facilitado los medios y el apoyo logístico para la ejecución coordinada de varios operativos. Todo aquello ha permitido llevar a cabo importantes incautaciones de sustancias sujetas a fiscalización y la captura de miembros claves de organizaciones delictivas transnacionales. A nombre personal, quiero agradecer la preocupación y trabajo del Presidente de la República. En primer lugar, por mi seguridad y la de mi equipo de trabajo, que ha desplegado a través de la Policía Nacional, porque eso nos está permitiendo sentir el apoyo necesario para enfocarnos en lo que se debe de hacer. Y también felicitar su decisión de enfrentar al crimen organizado como tiene que ser. Sabemos que no es fácil y que queda un largo y complejo camino por recorrer, pero que haya resuelto enrumbar al país es el primer paso y este trabajo coordinado y al mismo tiempo independiente es el que le llevará al país a mejores días. Las propuestas que han salido de la conferencia son ciertamente sobre la emergencia para el sector penitenciario, pero no solo, ya que la causa que ha ocurrido no son de hoy, sino que remontan a décadas atrás y por esto nuestras propuestas son también sistemáticas. Todos sabemos que se trata de una amenaza transnacional, pero tenemos nuevas evidencias. Estos grupos criminales no son solo violentos, sino que utilizan la corrupción y el blanqueo de capitales como herramienta de infiltración en la sociedad. Las propuestas concretas que nosotros hemos elaborado por las cuatro mesas técnicas van a ser entregadas a parte. La mesa uno, dedicada a la economía criminal, se ha concluido con algunas sugerencias. fortalecimiento en la ejecución de la extinción de dominio y creación y promulgación de disciplina que regula la técnica especial de investigación financiera. La mesa número dos, que está enfocada sobre la independencia, la organización y la ética del poder judicial, sugiere actualizar la función judicial mediante reformas también legales que incluyan la selección de los jueces, la evaluación de los jueces y el control disciplinario. Se sugiere garantizar la seguridad de los servidores del Estado en la función judicial y del SNAI. Se sugiere también garantizar la autonomía de la Fiscalía General de Estado. La mesa número tres ha sido enfocada sobre el modelo de gestión penitenciaria. Es un poquito aquella que ha más profundizado el tema. Se sugiere tomar medidas para garantizar una mayor coordinación entre todas las entidades relacionadas al control de los centros privados de libertad. Se sugiere la construcción de un modelo de gestión para los centros de privación de libertad que parta de una separación y una clasificación técnica de los PPL tomando como referencia el modelo europeo e italiano de circuitos diferenciados para tener los PPL peligrosos aislados. La mesa número cuatro, la última, sobre la seguridad penitenciaria en senso más estringido, sugiere algunas cosas prácticas y concretas. Crear un cuerpo de policía penitenciaria como una formación y base conceptual adecuada para controlar y prevenir hechos violentos dentro y fuera de los centros de privación de libertad. Crear una estructura de mando y fortalecimiento de capacidades permanentes para controlar y prevenir estos hechos violentos. Crear un plan de seguridad también para lo que pasó en el país para, esperamos ojalá, salir de esta crisis. Y sugiere también garantizar que esto pueda ser arreglado en la coordinación interinstitucional e intersectorial que el país tiene. La conferencia ha alcanzado sus objetivos, la respuesta es sí. Ha alcanzado los objetivos porque no solamente ha logrado presentar resultados, lo que es importante, también ha presentado propuestas y hemos escuchado cuáles. El mensaje clave para mí es continuidad, tenemos que continuar. Todos hoy también en las intervenciones que me han precedido han mencionado la idea de un camino que se empieza, que Italia está lista al lado de Ecuador. Yo quiero decir que la ILA también está lista al lado de Ecuador. ¿Y por qué la ILA? Entonces, hay por lo menos tres buenas razones para que nosotros continuemos este camino con ustedes. La primera es que nosotros tenemos un alcance regional. Ya lo mencioné, los países miembros de la ILA son 21, Italia y todos los países de la región. Y la segunda razón es la diversidad de los proyectos que llevamos adelante. La tercera ventaja de ILA es nuestra larga y exitosa, diría yo, experiencia en tema de capacitación. La capacitación es fundamental. Lo es en este sector. Hemos capacitado 1.400 agentes penitenciarios, 135 agentes de las dos unidades especiales. Los debates y temas planteados durante estos días permitieron una discusión pública y la identificación de sinergías en la lucha contra la delincuencia, en presencia de representantes del Gobierno, el Parlamento y el Poder Judicial, junto con la Sociedad Civil de Ecuador. Italia considera a América Latina una prioridad y en este sentido el Gobierno está comprometido en relanzar las relaciones con todos los países de la zona. En particular con Ecuador existen fuertes sinergías y un decisivo apoyo al Gobierno del presidente Novoa que queremos declinar con una renovada colaboración en diversos ámbitos, desde el económico, comercial y de inversiones hasta el científico, tecnológico y cultural. Por ello, quiero dar las gracias a los organizadores de la conferencia y en particular a los representantes de la Unión Europea que han hecho posible la realización de los proyectos que se han debatido durante estos días. Justicia y seguridad son dos pilares fundamentales de nuestra cooperación con Ecuador. Con Ecuador hemos activado programas sustanciales e importantes contra el narcotráfico para la seguridad de las fronteras terrestres así como para la prevención de la corrupción. Sin embargo, el área de mayor compromiso para nuestros expertos ha sido sin duda el fortalecimiento del sistema penitenciario. Somos conscientes de la dificultad de la lucha contra las bandas criminales que Ecuador está abordando con decisión. El sistema de circuito penitenciario diferenciado destinado a aislar a los líderes de las organizaciones criminales siguiendo el modelo del artículo 41 bis italiano fue compartido con Ecuador. Este modelo, recordemos, ha superado el escrutinio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al estar en consonancia con los principios de la Carta. Yo creo que nadie puede pensar de ganar a la lucha contra la mafia por sí mismo. Tenemos que ser un equipo, tenemos que ser complementares. Gracias.